Con el objetivo de que los sectores agrícola y pecuario desarrollen sus proyectos productivos, la delegación en Tlaxcala de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación continúan con la asignación de recursos en los diferentes programas que operan, como son el de concurrencia, proagroproductivo y los programas emergentes para proyectos estratégicos. Jaime Garza Elizondo, delegado de Zagarpan, Tlaxcala, destacó que proagroproductivo es el que registra mayor avance. Podemos decir que solo con el programa de proagroproductivo estamos apoyando alrededor de 35 mil productores en el estado de Tlaxcala. Con una aportación, una derrama de apoyo de 160 millones de pesos. De esos 160 millones de pesos, a la fecha ya lo tienen los productores un total de 140 millones de pesos. Realmente ese programa va muy avanzado en el orden de un 80%. En relación a los programas agrícolas, se han brindado apoyo a 8 mil productores con alrededor de 70 millones de pesos. A los programas agrícolas, como es el PIMAF, el de agroproducción, el de los proyectos integrales agrícolas, en donde apoyamos con la instalación de invernaderos y apoyamos con infraestructura y equipo. Ese es un programa de ejecución directa que hace la Zagarpa. Y a la fecha hemos hecho una derrama por el orden de aproximadamente 70 millones de pesos. Con esos 70 millones de pesos que ha erogado la Zagarpa en el estado, hemos favorecido para que se trabajen alrededor de 31 mil hectáreas en todo el estado. A los proyectos productivos en núcleos agrarios y para la productividad de la mujer emprendedora, se han aprobado alrededor de 130 trabajos. Año con año hemos apoyado para el estado de Tlaxcala una aportación de 50 millones de pesos aproximadamente. Y con ello estamos apoyando alrededor de unos 200 proyectos. Este programa inicia con la preparación de un proyecto que elaboran los productores. Lo subimos nosotros a oficinas, a la unidad responsable, a las fechas de los 200 proyectos que esperamos que sean aprobados en este año. Ya llevamos 130 proyectos y en esos 130 proyectos ya hemos capacitado a los productores y que es en el orden de unos 700 productores. Referente al programa de concurrencia con las entidades federativas, señaló que de los 130 millones de pesos destinados este año para la entidad, ya se aplicaron 60 millones. Puntualizó que la entrega total de recursos podría concluir a finales del mes de noviembre. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.